Todas las historias de terror, todas las pesadillas, todo el miedo que generó en sus millones de fanáticos, despertaron la furia de las criaturas más perturbadoras del infierno pues, ¿quién se creía el para generar terror en la humanidad? ¿Cómo os atreve? Quisieron venganza, y sin saberlo habían cometido un grave error. ¡Gracias por ver el video!